¿Cómo lo van haciendo? Aunque la profundidad y el ritmo puede ir variando, lo que ellos llaman gradualismo. El otro día yo hice un Twitter con una parte de un discurso donde Martínez de Hox habla de gradualismo también, ¿no? No sé si le llevó. Pero es obvio, el neoliberalismo lo que constituye es una redistribución muy grande del ingreso, un cambio muy fuerte en la estructura productiva y en la composición social de los países, una concentración muy fuerte de los ingresos y suele encontrar resistencia, lo que se conoce como gradualismo, ni más ni menos que alguna tensión, alguna atención en los que llevan adelante la política, a cuáles son los límites, los obstáculos y las problemáticas que se le van presentando. Es decir que todo esto que quieren hacer, que incluye la flexibilización laboral, bueno, la precarización, la desindustrialización, el fuerte endeudamiento, la dependencia externa, todo esto lo van llevando adelante todo lo profundo que pueden y esto es el resultado de algo que no se puede estimar en un pizarrón o anticiparlo. Lo hemos visto acá en la Argentina. Yo creo que ante el tarifazo, ante las reformas que planteó el gobierno después de las elecciones, hubo fuertes manifestaciones y el gobierno tal vez no recubla, pero tiene que moderar, esperar un poco más, insistir por otro lado, hacer una... Es decir que todo lo bueno que está ocurriendo es que hubo una resistencia que impidió que los planes que ya tienen escritos lo puedan hacer en dos minutos, indoloramente y de una manera absolutamente sumisa. Yo decía en aquel momento que es una época donde a la dirigencia le cuesta mucho. No es fácil para la dirigencia porque el neoliberalismo es una máquina de triturar dirigentes, a veces literalmente cuando lo hizo para los asesinatos, ayer hubo tiros contra la comitiva de Lula. Es decir que están las cuestiones directas de ejercicio de violencia política, está la violencia política simbólica, la violencia judicial, está la persecución, es decir, hay varias cosas que impiden que la dirigencia tome todo lo rápido que debería hacer o se ponga la cabeza rápidamente de esta situación si la entiende. Después también está lamentablemente la especulación política de algunos compañeros que no sabe si a Vidal le va bien o le va mal y no sabe si le conviene o no le conviene y quién viene y se la pasa con la bola al cristal, pero siempre dice lo mismo, quédate en tu casa y esperá hasta que haya más claridad. Me parece que en ese sentido la dirección la va marcando con la salida que ponía el compañero de comercio, que es cierto que no hay coerción más dura para el movimiento obrero que la coerción económica. La verdad que es una dinámica del campo popular, que cuando está en una etapa de avance pretende avanzar más y tiene el derecho a hacerlo, y cuando hay un gobierno que no persigue, que no censura, que no aprieta, bueno, hay también más margen para expresarse, para pedir reclamos justos o injustos en términos generales, pero yo nunca voy a estar en contra de un compañero que quiera ganar más. Aún si le tenemos que explicar que pagar ese impuesto tenía otras características, y bueno, no quiero abrir toda esa discusión de nuevo, lo que quiero decir simplemente es que ante esta situación el camino muchas veces a los dirigentes se lo marcan las bases, dependiendo del sector y con las particularidades, porque también hay que saber leer el miedo de los compañeros. No es que no quieran otra cosa, sino que tal vez están defendiendo su fuente de trabajo, su situación, y tienen el derecho a hacerlo, porque nosotros sabemos que no es que una empresa de esta que cierre, tienen la cuenta en Suiza, o en Caimán, o en algún paraíso fiscal, y no es que van a tener un problema grave, no son todos los casos, no es un crimen, pero es distinto. Yo creo en ese sentido que lo que hay que ver es cuáles son las reivindicaciones históricas, cuál es el sentido histórico de esto, y yo creo que hoy hemos llevado adelante dos años y medio el gobierno de Macri, y créanme que ni a nivel popularidad, ni a nivel avance de lo que pensaban hacer, están muy conformes ellos, porque esperaban poder avanzar mucho más, por eso alargaron toda la reforma, y yo creo que es un momento para valorar cada una de las victorias, tal vez son muy pequeñas, tal vez son puntuales, también vienen 11 cosas juntas y le paramos una, tal vez una no se la paramos, pero se la demoramos, bueno, cada una de esas victorias hay que saber valorarlas, entonces yo creo que es un momento para ratificar a nivel de las conducciones y la dirigencia la vocación y el compromiso con nuestra historia, con nuestra lucha, con nuestra representación en los sectores de los trabajadores, también mostrar que la lucha de los trabajadores es la misma que la de los jubilados, que esto ha pasado también en la Argentina, que es novedoso, que es novedoso que sean los trabajadores los que bancan las jubilaciones, y eso obviamente también es cómo se van a jubilar con los que hoy están trabajando, pero fue un esfuerzo que hizo Banca en la lucha de los científicos, de las universidades, me parece que toda esa circulación es la única clave. Yo la verdad que...